Hola que tal amigos como estan sean todos bienvenidos una vez mas a un nuevo video espero se encuentren muy bien el dia de hoy yo se que los he dejado un poco abandonados en lo que es youtube pero aqui seguimos, seguimos trabajando para ustedes, seguimos creando este contenido y el dia de hoy vamos a ver la tarifa dinamica de uber asi es, por ahi hace unos dias subi un video a la plataforma de tiktok donde les comentaba que no esta habiendo tarifa dinamica en la plataforma de uber a pesar de que era lunes, a pesar de que tenia la hora pico de que la entrada de trabajos, la entrada de escuelas, oficinas y todo tipo de cosas y el trafico a todo lo que da en su punto pues resulta que no habia nada de tarifa dinamica y no solamente el dia lunes, tambien el dia domingo, el dia sábado, el dia viernes hay sobre ciertos horarios y muchos van a decir ah pues esos horarios debes aprovechar si, pero ya esta escaseando mucho el tiempo en que no hay tarifa dinamica perdon, en el cual puedes encontrar tarifa dinamica ya esta escaseando bastante por lo tanto, hoy en dia podemos encontrar mas tiempo en la plataforma sin tarifa dinamica o incluso que no haya en todo el dia y eso es lo que vamos a hablar el dia de hoy ustedes aqui en pantalla van a poder visualizar el video que subi en el cual les muestro la plataforma de uber y la plataforma de didi hay tarifa dinamica en didi, pero no hay tarifa dinamica en uber y al igual que uber, pues en este caso lo que nos esta haciendo perder y le voy a echar la culpa 100% a esto es el radar de viajes porque? porque ahora el radar de viajes esta cayendo las solicitudes estan cayendo y todo mundo esta aceptando las solicitudes de ahi entonces, si esto esta pasando directamente desde la plataforma y todo mundo esta aceptando solicitudes entonces, lo que esta pasando es de que, pues prácticamente ya no va a haber tarifa dinamica como decían por ahi nuestros compañeros Luis Licona, Luis Castillo tambien puede que desaparezca este, la tasa de aceptación por este tipo de situaciones y si a uber le esta funcionando lo va a dejar al final de cuentas y nosotros como conductores vamos a batallar por la tarifa dinamica al final de cuentas uber estaria logrando su propósito de eliminar esa tarifa dinamica porque? porque al momento de que nosotros estamos aceptando cualquier solicitud o las personas están aceptando cualquier solicitud pues prácticamente este, esta dejando que la plataforma no tenga la suficiente demanda por lo tanto, no sube la tarifa dinamica ahorita es una hora de alta demanda y podemos ver la plataforma de, 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 perdón de uber en el cual pues, hay muy poca muy poca tarifa dinamica solamente en algunas zonas vamos a poder encontrar una tarifa dinamica este, pues buena yo se que van a decir muchos ah, pues debes aprovechar si, pero esto debería ser todo el tiempo ahora las horas turbo también nos están dejando que haya más conductores conectados en esos horarios nada, tonto la plataforma de uber porque al final de cuentas pones sus horas turbo en horas pico y pues simplemente te da esos 30 pesos muchos van a van a comentar ay, pues está bien esos 30 pesos si pero la mayoría de los conductores andan en esas zonas y no te cae viaje porque todos están tratando de agarrar las solicitudes que les caigan ahora otra de las cosas o factores que también influyen es de que pues al final de cuentas simplemente la pone por zonas determinadas las otras áreas incluso no hay tarifa dinámica y en el video ustedes lo van a poder ver aquí les voy a poner al final el fragmento en el cual vamos a poder encontrar que no hay tarifa dinámica en zonas donde están las horas turbo en zonas fueras de la hora turbo entonces prácticamente estaríamos nos estaría dejando este sin nada de tarifa dinámica en zonas con horas turbo y en zonas con este sin horas turbo pues me doy a entender en cuestiones de que dentro y fuera no hay tarifa dinámica de estas situaciones no perdonen a mi gato nada más que ahí anda el amigo ahora no grabé desde el carro por lo tanto mi gato está molestando pero bueno ahí vamos pobrecito gatito les comento entonces al final de cuentas este influye todo radar de viajes influye las horas turbo influye la eliminación de algunos trucos influye también el que todos estén aceptando todo tipo de viajes yo sí como le como hace hincapié mucho Luis Castillo o Mundo Didi como ustedes lo conocen es importante que nosotros como conductores no aceptemos todo muchos van a decir pues para qué te conectas sí pero también hay que tener un poquito de respeto hacia nosotros mismos de la cantidad de dinero que cobramos por un viaje por qué razón porque pues también tenemos desgaste de vehículos tenemos el costo de gasolina y si tú agarras todo lo que te cae así como está de baratos mal acostumbras a la plataforma de que no le va a subir la tarifa de que no va a haber tarifa dinámica y también te desgastas tu carro por cosa nada ahora es importante también ver si estás cumpliendo alguna meta una ganancia adicional un bono adicional o algo por el estilo pero al final de cuentas ver si nos conviene aceptar ese viaje por cierta cantidad o simplemente mantenernos este y esperar a que nos caiga un viaje con buena ganancia al final de cuentas la tarifa dinámica si nosotros seguimos así como tal va a desaparecer en algún momento dado y por qué no va a ser culpa de diri va a ser perdón no va a ser culpa de uber va a ser culpa de nosotros mismos como conductores porque aceptamos todo entonces le damos pauta a la plataforma de que no haya tarifa dinámica en sí este ahorita para trabajar yo siempre he recomendado y recomiendo más Didi en cuestiones de ganancias garantizadas uber en cuestiones de ganancias sobre los viajes cuando hay tarifa dinámica o cuando no quieren aceptar ese viaje y pues la tarifa va a aumentar para ti como conductor porque te va a dar más a ganar porque la plataforma quiere que ese viaje no se pierda entonces por lo tanto va a llegar y te va a dar más ganancia a ti para que no tengas que para que no se tenga que perder ese viaje y no se tenga que eliminar entonces al final de cuentas voy a lo mismo hay que aceptar los viajes sí pero no todos hay que tener un poco de conciencia y tener y obligar a que la plataforma suba su suba su tarifa pero bueno hay muchos conductores nuevos en esta plataforma en lo que es la plataforma de uber es importante también que ellos aprendan cómo se puede manipular en cuestiones de que si tú rechazas o en cuestiones de que si tú cancelas en cuestiones de cuánto hay que cobrar por ese viaje realmente nos remunera o no nos remunera a veces hay viajes de 7 pesos por kilómetro están lejísimos entonces en cuestiones de gasolina pues sí yo sé que entre varios varios se hace un montoncito pero pues al final de cuentas es muy barato y espero este video nos ayude a hacer un poquito de conciencia a mostrarles y transmitirles lo que lo que yo estoy viendo conforme a la plataforma de uber driver en este caso también ver cómo esta tarifa dinámica está desapareciendo ya no hay tarifa dinámica en horas pico ya no está habiendo tanta tarifa dinámica en ciertos horarios y las horas turbo pues nos están dando una torre si hay que aprovecharlas en algún momento dado si te cae viaje pues agarrarlas y vámonos no digo que no es cuestión de cada uno pero si hay que tener un poquito más de conciencia y obligar a que la plataforma suba su tarifa y suba sus costos va amigos hasta aquí el video del día de hoy fue un gusto estar con ustedes fue un placer siempre como como todos los días como todos los videos que hago enseñarles mostrarles a ustedes transmitirles la información siempre que quiero en este caso obviamente que sea este para ustedes de beneficio en algunas partes aquí ustedes van a poder pudieron ver en el video el pequeño fragmento del otro video donde les muestro la tarifa dinámica que no hay y pues ese ese tipo de situaciones espero les guste este video compártanlos con sus amigos compártanlos con sus conductores con sus familiares muchas gracias vamos a seguir subiendo contenido no solamente de Uber sino también de Didi de Indriver ahorita no he trabajado Indriver tiene algunos días que no lo trabajo la verdad pero vamos a trabajarlo y espero les sirva a todos ustedes va amigos nos vemos en un próximo video un gusto estar siempre con ustedes y recuerden suscribirse darle manita a bueno manita arriba manita arriba no manita abajo darle manita arriba y darle un like obviamente la manita arriba y suscribirse a este canal me da mucho gusto estar con ustedes mi nombre es Sibel Martínez cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego